El paso de una generación a la siguiente se produce cuando se dan avances significativos en los elementos que constituyen el soporte de la información. La década del 50 marca el inicio de lo que con los años llamaríamos primera generación de las computadoras y abarca desde 1951 a 1958. Eran enormes aparatos que funcionaban con válvulas para procesar la información, dependiendo de operadores que ingresaban los datos con unas tarjetas perforadas. Los equipos necesitaban gran refrigeración, ya que esas válvulas levantaban mucha temperatura, se quemaban y había que cambiarlas periódicamente. Univac 1 es de las primeras de dicha generación. Poco tiempo después, IBM presentaría la 701, computadora con la cual iniciaría un reinado tecnológico mundial, consolidado al presentar su modelo 650. Hay que destacar un detalle. En ese tiempo, las computadoras no eran para el común de la gente. Solo algunos bancos, el gobierno y algunas empresas tenían la suerte de poseer una computadora. La segunda generación abarca desde 1959 a 1964. Las computadoras funcionaban en base a transistores. Unos siete años le llevó al transistor llegar a ser parte relevante de una computadora y cuando lo hizo, cambió todo. Las computadoras se convirtieron en algo más pequeño, aún de grandes dimensiones, pero jamás del tamaño de una habitación como sucedía en la primera generación. Dejar atrás las viejas válvulas, que levantaban tanto calor, redujo algunas dificultades y apareció la IBM 1401. Estaba compuesta por un lector de tarjeta, una unidad de cinta, una consola, la CPU y la impresora. Con la llegada de esta máquina, mejoran los lenguajes de programación, que hasta entonces eran apenas desarrollos limitados que requerían mucho conocimiento de hardware para utilizarlos. Es así como COBOL se transforma en el primer lenguaje fuerte. Se desarrollan muchos modelos de computadoras y aparecen nuevos nombres de empresas como NCR y el grupo BANCH, principal competidor de IBM en la década del 60. La tercera generación abarca desde 1965 a 1971. Es la generación de los circuitos integrados, el chip, y surge cuando en el mercado aparecen unas pequeñas piezas electrónicas o pastillas de silicio, dentro de las cuales era posible integrar miles de componentes electrónicos. Hay que destacar que el primer chip se inventa en 1958, pero recién seis años después llega a la computadora generando esta revolución. Una de las primeras computadoras con chip fue la IBM 360. Hasta ese entonces no poseían monitores. Un detalle importante es que la presencia de los chips permite flexibilizar las utilidades de la computadora. Sobre el final de esta generación, más precisamente en 1967, se crean los primeros disquets. Estos eran de 8 pulgadas. La cuarta generación abarca desde 1972 a 1981. Es la generación de la microminiaturización, el microprocesador y chip de memoria. Conocida también por ser la generación del nacimiento de las PC, personal computers o computadoras personales, y se caracteriza por lograr que muchos componentes sean diminutos. Incide en ello la aparición del primer microprocesador, fabricado en 1971 por la empresa Intel. Este dispositivo de procesamiento se desarrolló en un lugar de Estados Unidos cuyo nombre es Silicon Valley, Valle de Silicio, en California. El lugar con los años se transformaría en casi un santuario de la era informática, ya que desde el surgimiento del microprocesador, numerosos serían los inventos originados allí, razón por la cual las más importantes empresas de informática establecerían su base en la zona. Pero es en los 70 que se producen grandes innovaciones. A los lenguajes de programación desarrollados con anterioridad, por citar algunos, Pascal en 1970, UNIX en 1968, y lenguaje B en 1969, se suma en 1972 el lenguaje C. Justamente en el 72 se funda Atari, empresa famosa mundialmente en aquel tiempo por la creación de videojuegos y ese mismo año se lanza la primera consola de videojuegos, la Magnavox Odyssey. Un año más tarde, la empresa Xerox crea la primera computadora de escritorio de interfase gráfica con mouse, la que es llamada Xerox Alto, desarrollo que no sería apoyado por el propio directorio de Xerox, pasando prácticamente desapercibido. También, en el 72, junto con el primer virus de computadora, se crea el primer antivirus, el Reaper, que no afectaba a las PC porque estas aún no existían. En 1974, se conecta por primera vez dos redes diferentes a través de un cable, dando origen al término Ethernet, que hoy utilizamos para describir un tipo de conexión de red. En 1975, Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa Microsoft. No es extraño que justamente en esta década estalle una gran revolución. Las computadoras dejan de ser objeto exclusivo de las empresas, bancos y organismos del gobierno y llegan a los hogares. Esto acontece en abril de 1976, cuando Steve Jobs, tras observar un proyecto personal de su amigo Steve Wodniak, ve un potencial oculto en las computadoras. Juntos, desarrollan la Apple Uno y la presentan en sociedad. Por ese entonces, se fabrica solo en partes, con una carcasa de madera y con la intención de conectarlo a un aparato de televisión. Un año más tarde, se produce el gran estallido. Jobs y Wodniak, con su compañía Apple fundada, presentan la Apple II, la primera PC desarrollada a gran escala. La década del 70, viene a ser además, en 1978, el primer procesador de texto, el World Start, y en 1979, la primera hoja de cálculo, la VisiCalc. La cuarta generación, es una generación rica en avances en software y en hardware. Culmina con el desembarco de IBM en el mercado de las PC en 1981. La quinta generación, abarca desde 1982 hasta 1989. La llegada de las IBM PC al mercado, le posibilita a mucha gente, poder contar con una computadora en casa, ya que hasta ese entonces, otras opciones como Apple II, eran inalcanzables para muchos bolsillos. Las IBM PC cobran tal popularidad, que se convierten en la computadora más vendida en el mundo entero. Y como consecuencia, la mayoría de las empresas desarrolladoras de software, comienzan a crear programas para ellas. Una de esas empresas, es Microsoft, que en 1982, crea el DOS, Sistema Operativo de Disco. Un sistema operativo, que dejábamos guardado en un disquet, y con él, podíamos iniciar la PC y trabajar. Con el tiempo, podíamos dejarlo en nuestro disco rígido, y arrancar nuestra PC de esa manera, sin ser necesario ningún disquet de arranque o inicio. ¿Qué ventaja tenía? ¿Qué diferencia de las máquinas anteriores, en las que el sistema operativo venía grabado de fábrica en la máquina, y no podíamos cambiarlo? En este caso, sí podíamos hacerlo, teniendo actualizada nuestra computadora siempre. Es por esta razón, que el DOS, Sistema Operativo de Microsoft, se considera el primer gran impacto en la empresa de Gates, en el mercado informático. El DOS, en sus diferentes versiones más conocidas, 1.0, 3.0, 4.01, 5.0, y 6.0, se utiliza por muchos años desde su lanzamiento, pero es dejado atrás por primera vez en 1998, con la aparición del Windows 98. Durante los 80, se crean miles de programas para PC, software de todo tipo, antivirus, programas utilitarios, lenguajes, juegos, etc. La proliferación de dispositivos magnéticos de almacenamiento, en un formato mucho más pequeño, seguro, y de mayor capacidad, los disquetes 3.1.5, contribuyen en gran medida a este avance. Todo programa que tenías en un disquetes, podía ser copiado, en la mayoría de los casos, con gran facilidad a otros disquetes, a través de un comando denominado discopy. Pero no es solo en software que se avanza, también en hardware. IBM, que había causado sensación con su PC XT 8086, lanza su modelo de PC XT 8088, consigue con ello mejorar la velocidad de procesamiento, y al poco tiempo lanza la 80286, a la que denomina AT286. La evolución es muy grande, es una computadora mucho más rápida, internamente su bus de datos es más amplio, se habla ya de transmisión de 16 bits, antes era de 8, y surgen luego la 80386, la 80486, y después la Pentium. Deseosas de recoger frutos de este gran avance mundial, muchas empresas se atreven a lanzar sus modelos de PC, por citar las más conocidas, Epson, Hewlett-Packard, Acer, Compaq, pero además decenas de otras marcas ni siquiera conocidas. Por fuera no eran IBM, pero por dentro tenían los mismos componentes que las IBM, ya que las originales internamente utilizaban componentes de otras marcas, como Intel, Soyo, etc. Comienza a denominarse a estas computadoras, clones, o simplemente PCs. En esos años, quien marcaba tendencia era Estados Unidos, y la llegada de cada pieza de hardware a la Argentina, a España y otros países, demoraba mucho tiempo. El costo inicial de las PCs era en elevado, razón por la cual, desde los 70, se desarrolló un mercado paralelo en el cual se creaban otro tipo de computadoras. Computadoras más económicas y pequeñas, que en un principio se conectaban a un televisor, y aunque venían con un sistema operativo grabado de fábrica, eran programables, y su memoria era expansible. Con el tiempo, las microcomputadoras se convirtieron en pequeños dinosaurios en extinción, con la evolución y el abaratamiento de las PCs, dejándoles todo el campo abierto para que se establecieran en cada hogar, comercio, oficina, y escuela. Una radical diferencia entre las PC y las microcomputadoras, es que las segundas en un principio no operaban con disquete. Los programas se cargaban con cassette de audio de cinta magnética o cartuchos, a través de un grabador o un dataset, y en algunos casos, unas ranuras para inserción de cartuchos y memorias. Recién, sobre el epílogo de la historia de las microcomputadoras, aparecieron las unidades lectoras de disquete. Hoy, las microcomputadoras son apenas una anécdota. En esta generación, Apple lanza en 1984 la primera computadora personal con una interfase gráfica, controlada por un mouse, la Macintosh. En esta década, además, las compañías Philips y Sony crean el primer CD-ROM. Hewlett Packard lanza su primera impresora láser, la empresa Adobe crea el primer documento en formato PostScript, antecesor de los documentos que hoy lee más en PDF, surge el MP3, y se desata un gran escándalo entre Microsoft y Apple por denuncia de robo, cuando Bill Gates presenta el Windows 1.0 en 1985, y es acusado de plagio por Steve Jobs. Pero no son los clones, ni las microcomputadoras, ni el CD-ROM, ni la primera impresora láser, ni el MP3, ni el Windows, ni la Mac, quienes dan identidad a esta quinta generación, sino un concepto que vamos a explicar de manera muy sencilla. ¿Quién no vio la película Terminator? Para aquellos que no la vieron, se trata de una máquina que un día decide valerse por sí misma. Considera que tiene y sabe todo lo que necesita para vivir, y ve en el hombre, su creador, la única amenaza posible. Es por esa razón que decide destruirlo. ¿Pero qué tiene que ver esto con la quinta generación de computadoras? Bien, el guión de la película fue escrito durante esta década, tras los anuncios del proyecto de creación de una supercomputadora a cargo de la firma Simon Cray en 1982, y el megaproyecto japonés denominado quinta generación, que apuntaba a lo mismo. ¿Y en qué consistía el proyecto? Consistía en desarrollar una super máquina tan poderosamente programada y equipada, que fuera capaz de aprender por sí misma a través de procesos tan avanzados que no hubiera forma de diferenciarla con el hombre. La sexta generación abarca desde 1990 hasta el presente. Aquí reina el multiprocesamiento y la conectividad global. Aunque muchos expertos informáticos no logran ponerse de acuerdo en el año de inicio de esta generación, algunos dicen 1990, otros 1992, sí coinciden en los hechos que le dan origen. El multiprocesamiento es la capacidad de un procesador para realizar varias tareas al mismo tiempo. Procesadores integrados por muchos elementos más pequeños, capaces de realizar un millón de operaciones aritméticas en simultáneo por segundo. Y la conectividad global es poder estar conectado a cualquier parte del mundo. Hablamos también de disponer de tanta tecnología en hardware que hoy en día casi no son necesarios los cables para conectarnos en movilidad con el punto más distante del planeta. En velocidad ya casi no hay límites, en alcance tampoco. Para lograr esto, el hombre tuvo que avanzar mucho tecnológicamente y en este avance debió rediseñar en algunos casos completamente la arquitectura de lo que había desarrollado, sostenido por una tecnología cada vez más eficiente y veloz. Gran parte de esto comenzó en 1991 con el surgimiento de la World Wide Web, el servicio más utilizado de Internet. La posibilidad de comunicar algo a través de documentos de hipertexto, lo que hoy conocemos como páginas web, abrió las puertas a grandes avances que con el tiempo integrarían no solo a computadoras, sino también a dispositivos móviles como teléfonos celulares, tablets, netbooks, notebooks, smart TV y toda una gama de nuevos dispositivos que comenzarían a desarrollarse gracias a esta nueva forma de comunicación. Las redes de área mundial, Wide Area Network, se crean creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites con anchos de banda impresionantes. En los últimos 20 años, las computadoras han evolucionado más que nunca a tal grado de tenerlas en nuestros bolsillos, teléfonos inteligentes y demás aparatos electrónicos. La robótica y la inteligencia artificial se han vuelto términos comunes. Muy probablemente, en los próximos años, podrán tener a la mano unos lentes con una pequeña computadora incluida que posteriormente puede que se haga en forma de lente de contacto. Actualmente, muchos investigadores trabajan sobre computadoras que pueden pensar. El futuro se centra en las computadoras cuánticas. Las redes de área mundiales 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 Gracias por ver el video.